No debo acercarme a ti. No voy a hacerlo. No voy a quererte. No debo. Ni puedo quererte más. No debo hacerlo. No voy a quererte más. ¿Por qué? Pero tampoco puedo hacerle daño. ¿Por qué me niego a golpearla? ¿Por qué si ella se lo merece? No puedo. No puedo. No puedo. Quisiera hacerte. Quisiera hacerte pagar el daño que me hiciste con mis propias manos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maldito sea este amor! ¡Maldito sea este amor! ¡Perra! ¿Vio que no la puedo dejar ni un segundo sola? Hasta su propio plan echó a perder. Dejándose ver fuera de la cama por la Eva y por su propio marido. Mamá, es que me dio un ataque. Me entró una cosa por aquí y sí fue dentro cuando vio la estúpida esa abriendo la puerta. ¡Ay, Dios mío! Pues mal hecho, mi hijita. Mal hecho. ¿Qué le va a decir ahora a su marido infiel? ¿Ah? Porque esa sí no se va a quedar callada. Y le vaya a chismear todo lo que usted le hizo. ¡Ay, Dios mío! Pero dígame si llega un minuto antes y la consigue cacheteándola, mi hijita. ¡Qué riesgo! No me importa. Por lo menos me di el gusto de voltearle la cara a la desgraciada esa. Es que verle la barriga y ver rojo es lo mismo para mí. Yo no sé. Yo creo que hasta se la rejuñé. ¡Ah! Y hasta el rastro lo dejó para colmo. Ay, pues, mi hijita, cuando se haga una cosa de esa, no deje huellas. Ninguna prueba que la pueda culpar. Ella no tiene derecho a llevarlo adentro de lo que es mío, mamá. Porque todo lo de Mauricio es mío. ¡Hasta lo que odio de él es mío! Ay, pues, mi hijita, usted resultó ser más celoso que yo. Aunque yo no querría a un hijo de su papá con otra. Por mucho que él lo haya engendrado, ¿no, señor? ¿Y quién te dijo a ti que yo lo quiero? Lo que pasa es que mientras ella lo tenga, entonces van a estar unidos y eso sí que no, mamá. Rafa. Tía. ¿Juana no ha venido por aquí? Sí, pero ya se fue. Y por esa misma razón consideré que ir para acá antes, porque, no sé, me preocupó muchísimo el estado en que se encuentra Carlota. Bueno, ella de peligro, peligro, ya salió, David. Lo que pasa es que se encuentra muy delicada todavía y no sabemos cuándo se recupera por completo. Que el golpe que se dio en la cabeza fue fuerte, ¿sabes? Tranquil, sí. Sí, tú... Ya, 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 espera, disculpame. ¡Juana! ¡Juana! Debería matarte. Eso es lo que mereces. Porque desde que el mundo es mundo, la traición se paga con la vida. Pero no puedo, maldita sea. Aunque eso es lo que quiero. Aunque eso es lo que deseo, quitarte con mis propias manos. Minuto a minuto, segundo a segundo, el aliento que te quede. Pero no puedo, porque a pesar de tu traición, esto que siento por ti es más grande y me lo impide. No puedo acabar contigo. Entonces déjame ir, Rubén, por favor, yo te prometo. ¡Jamás! ¿Lo entiendes? Jamás. Te podrás ir de mi lado. Y ese será tu castigo. El único que puedo darte. Ay, Rubén. Rubén, por favor, no voy a hacerme daño. Te lo suplico. Por favor, Rubén. No, no, no voy a hacerte daño. Ya te dije, por más que quiero, no voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño. No, no, no. Voy a hacerte daño. Aunque quizá para ti sea peor. Fuerte. Vieron a ver a Juana, aunque tenía los ojitos tristes. Y vieron cómo tenía la barriga, estaba muy gorda. Yo no sabía que Juana iba a tener un bebé de Brandi. ¿Quién es el papá del bebé de Juana? Rafaelito, otro día te explico, ¿sí, mi amor? Porque es que estoy apurada, quiero alcanzar a Juana, ¿sí? Me alegra mucho de que estés bien. Comprame, señor Mauricio. Hasta luego, señora. Hasta luego, que te vaya bien, mi amor. Tía, yo también, eso se te irá a buscar. No, no, no. Por favor, Mauricio. No fallas. Déjala tranquila. Tú no entiendes que esa muchacha está muy dolida por todo lo que está pasando. Ay, Juana, es que te digo algo, ¿qué? No me sorprende verte aquí tantas veces que te lo dije y tu terquedad puede más. Y aquí estás. Tenía que ver a Rafael. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero... ¿Pero por qué no me llamaste? Tú sabes muy bien que cuentas conmigo. Yo fácilmente te pude haber acompañado. David, tenía que ver al niño, lo tenía que ver, tenía que saber cómo estaba. Dime algo. Por esa cara... Tuviste a Mauricio, ¿verdad? Sí. Pero con quien hablé fue con Carlota. Y fue horrible, David. ¿Voy? ¿Voy? Bueno, te asusté la voz, a mí me vas a disculpar, pero es que yo necesito... Yo estoy buscando a mi prima Ana María y necesito hablar con ella ya, ¿oíste? Créeme que lo siento mucho, pero Ana María no está. ¿Y entonces cómo voy yo para localizarla, tía? Es que yo necesito urgentemente hablar con mi prima ya. Yo necesito verla ya. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Porque te veo así como nerviosa, angustiada. ¿Qué pasa? Ay, tía Azucena, algo malo no. Malísimo, gravísimo, tía. Es gravísimo lo que está pasando. Pero bueno, pero dime, dime qué es lo que pasa. Tal vez yo pueda hacer algo. ¿Qué es lo que sucede? Ay, tía Azucena. Mi tío Ramón está muy mal. Mi tío Ramón se está muriendo. Pues ese fue mi hermoso encuentro con la señora Carlota. Qué bello, ¿verdad? Juana, yo insisto. No tienes por qué estar pasando por estos momentos tan desagradables. No puedo evitarlo, David. Las cosas son así y ya. Juana, por lo menos hoy me di cuenta de lo desgraciados que son Mauricio y su esposa. Insisto, Juana. Tú no tienes por qué pasar por este momento. Mira, yo considero que tú en tu estado, y sobre todo con la decisión que tú tomaste de alejarte de Mauricio, tú no tenías por qué encontrarte con él, ni mucho menos con su esposa. Es un momento muy desagradable para ti. Yo estoy de acuerdo con David, Juana. Por favor, tía, dime qué fue lo que hablaste con Juana, ¿qué te dijo? No hablé mucho, pero sí es mucho lo que vi en ella. ¿O sea? Mucho dolor. Ella está muy dolida. Eso lo sé, tía. Yo lo sé, yo he tratado de acercarme a ella, hablar con ella, pero no me lo permite. Pero es lógico. Ella se siente engañada. ¿Qué hago, tía? Dime cómo puedo hacerle entender todo lo que siento. No lo sé, Mauricio. Pero por ahora no puede ser. Va a ser muy difícil para ti volver a acercarte a ella. Escucha, Juana, y mira la carita que tienes. David tiene razón. Ay, sí. Si hubiese sabido, Juana, que tú te pones así, pues no te traigo. Ay, ya. Está bien, pues. Los dos tienen razón, me equivoqué, ya. Qué fastidio. Yo lo único que quiero es irme, de verdad. Yo te llevo. ¿Quieres? No, no, no. Yo me voy con Brandi. Yo vine con ella, yo me voy con ella. Vente, mira la carita que tienes. Vámonos mejor. David, tú cuídate, ¿viste? Y cuida a ella. Vamos. Chao. Qué rico está este jugo, hermanito. Me alegra verte con apetito, hermana. Eso es síntoma de que ella está mejor, ¿no? Pues depende, mijito, porque cuando yo como es porque estoy muy mal. Ay, mamá, pero eso es por otra cosa. Te come por ansiedad. ¿Qué, Sumbertico? Sí. Y ya intentaste levantarte, caminar un poquito. Pero...